hola amigos qué tal fotógrafos fotógrafas entusiastas de la calidad de imagen bienvenidos a mi canal soy hugo rodríguez profesor de técnica fotográfica y que os voy a contar en este vídeo bueno pues voy a contar qué ha pasado o cómo se ha desarrollado en la historia del extraño caso del accidente de mi mavic 2 que sin razón aparente pues acabó estrellándose como visteis en el vídeo anterior y os dejo el aquí el enlace bueno cómo ha terminado la historia primero de todo pues bien y tengo mi nuevo mavic 2 recién llegado de pues desde holanda que ahora os voy a enseñar lo que contiene no no es un aunque la caja como veis aquí es una caja pues la caja original del mavic ahora veréis que aquí en un lateral en la etiqueta indica que en realidad no es un drone completo sino que es sólo el drone es decir sin la batería que viene de serie y sin el mando y otros accesorios es decir que me reponen el drone pero bueno es un drone nuevo completamente nuevo de hecho con otro número de serie es decir no es el mío reparado pero ahora os cuento más en detalle ayer llegó el digamos el transportista y me trajo esta caja donde bueno pues al abrir pues me encuentro la caja con el drone y también una caja con la batería como veis aquí así como los diferentes papeles que yo mismo me envié y que me pidieron como el papel con el formulario de reparación de rma y todo esto curioso por cierto que aunque ellos han admitido que el ahora y ahora os lo contaré que el fallo no ha tenido nada que ver con conmigo es decir no ha sido fallo humano o sea no ha sido fallo del piloto sino que ha sido fallo de ellos lo han admitido en un correo me mandan una guía para el vuelo seguro donde dice pues obviedades como por ejemplo compruebe que la batería está cargada antes de salir de volar no muevo a los 60 los sticks del mando al azar y otras obviedades que que bueno cualquier persona ya no que sepa manejar drones sino que sepa manejar algún aparato de radio control pues sabe no curioso que demanden esto cuando ellos mismos han admitido que ha sido fallo del dron o sea no ha tenido nada que ver conmigo pero os cuento la cronología de los hechos bueno primero de todo comentar que en los comentarios que me habéis puesto en el anterior vídeo y también en un grupo de facebook de usuarios de mavic de j y en españa pues muchos me habéis comentado que tenía que haber pulsado el botón de retorno el rth el retorno a casa que tenía que ver intentado reconectar y entonces o reiniciar la aplicación del teléfono en fin que tenía que haber digamos dado la orden del dron de que volviera y que para aterrizarlo yo manualmente en vez de tener que esperar pues a que la batería se agotará pero he de deciros que en el vídeo anterior ya os expliqué que cuando el dron perdió completamente la señal quedó totalmente fuera de mi control es decir yo no pude conectar de ninguna manera como por lo tanto no tendría digamos ninguna utilidad que pulsar el botón del rth o que manualmente tratar de bajarlo o que le diera la orden en la aplicación la dji go 4 para que hiciera el aterrizaje nada de eso funcionaba porque no estaba conectado al dron de hecho ya os dije que reinicie el mando reinicie la aplicación reinicia hasta hasta mi teléfono le mandé a mi amigo que a pagar a su todo su equipo y yo lo volví a reiniciar todo el mando en la aplicación el teléfono desconecte el cable del teléfono al mando en fin probé todo absolutamente todo pero el dron era como si se hubiera tapado los oídos y no escuchaba ninguna señal entrante por tanto yo no le podía dar ninguna orden así que estos comentarios que me hacíais en realidad no era nada que yo pudiera llevar a cabo digamos el drone iba completamente en modo autónomo y no aceptaba ninguna señal ni reconectaba conmigo de ninguna manera lógicamente si hubiera podido reconectar hubiera podido forzar yo al aterrizaje o digamos desplazarlo para aterrizar en un sitio más seguro en fin bajar un poco de altura para poder coger lo que en la mano con la mano o algo así pero eso no pudo ser un comentario curioso y es que en este mismo grupo de facebook me contactó una persona en inglés que decía o sea que me ofrecía su ayuda para ver si podía revisar el caso ante este comentario lógicamente yo digamos deduje que debía de tratarse de alguna persona de DJI propio de la empresa pero me extrañó muchísimo que en un grupo en español hay una persona atendiendo en inglés de la propia DJI pero sí un usuario me confirmó que así era y le contesté le di el número de mi caso para que me pudiera ayudar pero luego realmente no supe nada de él no me ni siquiera me contestó no sé si hizo gestiones pero es que iba muy liado y no me contestó o qué ocurrió pero realmente no volví a saber nada de él bueno total que después de mandar el dron tal como digamos indique en al final del vídeo anterior el día 31 de enero el vídeo lo publique el 30 de enero el día 31 recibo un correo de DJI informándome que ya han analizado el dron ya lo han recibido y la factura de la reparación asciende a 248 euros IVA y transporte incluido transporte por cierto desde holanda 50 euros de transporte bueno en fin total que yo me quedo sorprendido porque como se explicaba en el vídeo anterior este accidente ocurrió el 18 de enero que es justamente el día que terminaba mi servicio mi seguro el dji care refresh que es el seguro que se puede contratar de DJI prácticamente un seguro a todo riesgo por un año que yo lo contraté el 19 de enero del año pasado y que pues lógicamente termina yo pensaba que terminaba el 19 de enero de este año pero no terminaba el 18 pero bueno como mi accidente fue el día 18 quiere decir que el accidente ocurrió el mismo último día en que terminaba mi cobertura de seguro bueno total que les respondo y les mi correo y les digo que que como es que me piden esto si yo había o sea yo te estaba cubierto hasta el día 18 total que me responden al cabo de unos días el día 3 y me dicen que mi seguro terminaba el día 18 cosa que yo ya sabía me dicen también que yo contacté con ellos el día 20 por lo tanto después de que terminara mi seguro y además me añaden el una frase un poco extraña en la que me dicen que el servicio del seguro de care refresh es un servicio que proporciona paz mental al usuario como os podéis imaginar pues con esta cara me quedé yo no como pero que me estáis diciendo paz mental paz mental me la dará si me reparáis el drone sin coste que para eso contraté el seguro o sea bueno en fin son estas cosas que no se entienden y por último me ofrecen que bueno como ha sido así una cosa un poco rara me ofrecen un descuento del 15% la reparación a lo cual a lo cual yo le respondo y les digo que no es así que que evidentemente si mi digamos si mi seguro terminaba el día 18 y el accidente fue el día 18 yo estoy cubierto que tiene que ver que yo contactara con ellos el día 20 de acuerdo que es una situación bastante particular y especial pero hombre es como si uno tiene un accidente de coche el día que termina su seguro y pues ese día está en el hospital y una una semana después contacta con el seguro pues lógicamente si el accidente ocurrió pues ya está bueno total que les escribo todo esto y entonces al cabo de unos días me vuelven a responder y entonces ya por fin me piden una serie de datos es decir que me con que confirme cuál es la fecha del accidente cosa que yo ya lo había indicado clarísimamente en el formulario que por cierto te piden que mandes impreso en junto con el drone en la propia caja que adjunte cuál es la descripción detallada del accidente cosa que ya lo había adjuntado así que simplemente se la copió y pego y que les envíe los registros de vuelo y entonces me mandan las instrucciones para que los extraiga de mi iphone con un procedimiento particular que hay que seguir con el itunes y tal y entonces saco los registros de vuelo que ocupan unos pocos cas y se los mando y también el vuelo o sea el vídeo del vuelo y entonces les mando a través de google drive ellos mismos me recomiendan que usa google drive y les mando los vídeos del vuelo de los 30 minutos en total donde se ve todo el vuelo incluida la caída tal como ya habéis visto en el vídeo anterior que ya os coloque bueno lo mando todo y al día siguiente me mandan ya un correo preguntándome qué tal ha sido mi experiencia con la reparación de dejote claro evidentemente en este momento si yo respondo si me da por responder pues los pongo a bajar de un burro porque evidentemente me parece muy mal total que finalmente dos o tres días más tarde el día 6 de febrero me mandan un correo diciéndome que que han analizado el caso y que definitivamente no es fallo del piloto y que por tanto entra en garantía así que no tendré que pagar nada eso me lo dice en un correo pero digamos me lo dice un técnico que escribe pero no de un correo formal y ahora sí el día siguiente el día 7 de febrero me mandan el correo ya formal con la plantilla oficial diciendo que que bueno con la factura o sea reparación del dron tanto tanto y descuento pues me ponen un descuento por todo el coste de manera que coste total cero para el usuario con lo cual ya por fin respiro tranquilo sabiendo que bueno que finalmente por fin han aceptado todas mis alegaciones y toda mi información y han verificado que efectivamente yo no estaba mintiendo ni ocultando nada y que el fallo fue totalmente ajeno a mí cosa que ellos mismos admitieron y demostraron que sí que el fallo había sido solo que no había sido cosa mía total que por fin el día 10 tres días más tarde me mandan un correo diciéndome que ya ha salido de ups y me mandan el número de seguimiento a lo cual a los pocos días pues ya por fin recibo esta caja que os acabo de enseñar mi sorpresa al ver la caja es que pensaba que al ver la caja nueva con exactamente el mismo aspecto que la que ya tengo de cuando lo compré pensé que me habían mandado un dron completamente nuevo y lo primero que pensé es que si no he mandado de vuelta el mando ni la batería o sea bueno solo mandado el dron con una batería dañada y ya viene el dron en una caja y la batería como habéis visto en otra caja nueva también pensaba que lo mejor me estaban regalando otro mando y otra batería más los accesorios pero no como habéis visto en la caja en realidad es una digamos un embalaje especial que incluye únicamente el dron y absolutamente nada más y bueno las hélices nuevas así que bueno finalmente pues después de varias semanas por fin he recuperado mi dron me esperaba que me enviaran un dron reparado me han enviado uno nuevo con otro número de serie con lo cual pues mira perfecto la verdad es que no esperaba que me diera uno nuevo y realmente me siento un poco extraño no sé si casi hubiera preferido el mismo por ya la tenía cariño pero bueno el caso es que finalmente me han enviado un dron completamente reparado con una batería también nueva en perfecto estado y bueno ahora mi planteamiento es saber pues si vale la pena que intente contratar otro año más de garantía vista la experiencia y bueno pues volar con más precaución quizás la la moraleja que saco de toda esta historia es que uno nunca despegues cerca de un lugar peligroso pues eso como un barranco siempre aléjate varios metros para que si pasa esto aterrice en un lugar seguro dos nunca despegues en un lugar en no puedas aterrizar es decir en un lugar como hice yo donde había matorrales y el dron al bajar detecta que pues no es un sitio plano y por tanto no puede aterrizar 3 se me hace ahora muy interesante comprar una de estas planchas o láminas que son bases para aterrizaje y despegue que tienen simplemente un dibujo y que son muy ligeras porque entonces se puede utilizar el sistema de aumento de precisión en el aterrizaje en el que el dron aparte de digamos de hacer un sonar para ver pues la superficie si es plana a través de la cámara que tiene inferior es capaz de localizar esta digamos esta imagen que registra cuando despega para que la precisión del aterrizaje sea la máxima y no aterrice dos metros a la izquierda oa la derecha entonces eso se me hace muy interesante así que bueno espero que mi experiencia os ayude al final ha terminado de forma feliz y bueno el seguro al final me ha dado paz mental aunque ha costado lo suyo bastantes correos no pocos ratos con el estómago casi digamos recogido hecho un puño pero bueno al final ha valido la pena he recuperado mi dron en perfecto estado y bueno ya puedo continuar así que nada espero que os sea útil esta experiencia que os dé la digamos la información para llevar a cabo más precauciones y volar de una forma más segura si os ha gustado el vídeo dejadme un like si queréis más contenido en este canal suscribíos y pulsar la campanita para que os avise y ya está eso es todo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós